Es que... ¡Madre mía! ¡Oh, Medieval! ¡Qué bueno, tío! ¡Grande, que eres un grande! Traen un Medieval 2 Remake ya, hombre. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta del Sotano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Con muchísima ilusión, porque por fin vamos a probar PlayStation 5, por primera vez tenemos un gameplay de este nuevo sistema. Aquí tengo el DualSense en mis manos. Es magnífica la sensación. Y vamos a empezar por supuesto. Lo único que he hecho ha sido configurarla, encenderla para configurarla, ¿vale? Nada más. La verdad es que el menú me parece la hostia. Tengo que decirlo. Me parece la hostia. O sea, es súper intuitivo. Está todo súper bien orientado. Es todo súper accesible. Todo súper rápido. Bueno, la configuración ha sido súper sencilla, súper rápido. Es que es magnífica, de verdad. Magnífico. La consola está aquí, ¿eh? O sea, la tengo aquí. Al lado del micrófono casi. No hace ningún maldito ruido. Pero ninguno. Lo que está haciendo de ruido, lo poco que hace ahora mismo, es porque está el Demon's Souls dentro. Está descargándose. Y bueno, vamos a empezar con Astros Playroom, ¿vale? Porque obviamente tenemos que empezar con esta maravilla. Tenemos que empezar con esta maravilla, Astros Playroom. Bueno, a ver qué tal. Porque yo tengo unas ganas aquí de descubrir lo que son las funcionalidades del mando. Entonces vamos a hacer un pequeño gameplay. Unas primeras impresiones breves porque también tenemos hoy Demon's Souls, tenemos Spiderman y tenemos Sackboy. Además de tener... ¡Oh, Dios mío! Ya siento cosas en el mando. ¡Ah! Ya siento cosas en el mando. ¡Hala, qué vibración más chula! ¡Hala, cómo mola esto! ¡Hostia, puta! ¡Hala, hala, hala! ¡Que lo siento caminar! ¡Hostia, cómo mola! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, qué movida! ¡Hostia, qué movida! ¡Hola, chaval! ¡Qué bueno! Es que claro, ahora estaréis flipando. Dice, ¿pero qué hizo este chaval? La hostia, ¿eh? La hostia lo que transmite el mando. Y ha sido una tontería. Te damos la bienvenida a Astros Playzor donde hemos creado esta experiencia para enseñarte de lo que es capaz de hacer el mando inalámbrico DualSense. ¿Quieres unirte a la aventura con Astros dentro de tu PlayStation 5? Por supuesto. Por supuestísimo. Voy a bajar un pelincito el volumen de nada. Ahí, un pelo. Ahí, yo creo que va a estar bien. ¡Madre! PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, los Move, PlayStation 4, la Vita, las VR y el PlayStation 5, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué puta movida! Que lo siento... Lo que estabais viendo ahí lo estaba sintiendo en mis manos. ¡Gatillos adaptativos! ¡Oh, qué cojones! ¡Qué cojones! Vale, o sea... Ofrecen resistencia. No sé si lo notáis. Ofrecen resistencia. ¡Qué movida, tío! ¡Qué guapo está esto! ¡Hostia! Es una movida esto, ¿eh? ¡Hostia! Panel táctil... Buah, y también vibra. Una polla. En fin. Buah, chaval. Esto es un movidote, ¿eh? Vale, el panel táctil es igual, pero claro, funciona también con la vibración. Es un movidote. ¡Hostia! Siento como están dentro. ¡Hostia! ¿Os acordáis del Windows Switch? Es exactamente la misma sensación. Es como si estuviesen aquí dentro. ¡Hostia, qué movida! Es como si estuviesen dentro y los estuviese así tambaleando y van cayendo... ¡Buah, es una movidota esto! ¡Hostia, qué movida, tío! Cómo mola esta puta mierda pedazo de mando, tío. Impresionante, ¿eh? La tecnología del mando. Bueno, llegamos a PlayStation 5. Llegamos a PlayStation 5. Es una movida lo del mando, lo del DualSense. Es impresionante, tío. ¡Buah, cómo me gusta el mando, eh! Cómo me gusta el mando. Cómo me gusta el mando, de verdad. Bueno, a ver qué tenemos aquí. ¡Adiós! ¿Sientes todo? Es que sientes toda la vibración. ¡Adiós! Y sientes el engranaje. ¿Qué sientes el engranaje? ¡Hostia, qué movida, tío! ¡Qué puta movida, tío! A ver, que lo lance así. Venga, para afuera. Estoy sintiendo todo. Todo lo que está pasando en el juego lo estoy sintiendo en las manos. ¡Ay, que siento los pasitos! Cada vez que toca el suelo que da un pasito, lo siento. ¡Ah, chaval! ¡Qué puta movida! ¡Cómo mola el puto mando este! ¡Qué guapo está esto, tío! Estoy flipando ahora mismo con el mando, eh. Pero flipando. ¡Guau! ¡Hala! Y sientes como... Claro, aquí estoy sintiendo como una superficie como más compacta y aquí siento como que es más... como que tiene una reverberación, ¿no? Como que... como que... no sé cómo explicarlo. Sí, como que tiene una reverberación la superficie, el cristal. Como que la vibración del cristal es diferente a la vibración que da el suelo, que da el metal. Sientes como se rompe todo... Pero esto es una puta locura de mando. Siento como se rompe, se va desquebrajando. ¡Hostia! Lo noto, lo noto. ¡Oh, qué movidote, chaval! ¡Guau, tío! Impresionante, eh. El mando es impresionante. Vale, esto tengo entendido que son como las diferentes partes de lo que es el interior de la PlayStation 5, ¿no? Un poco. Sería la ventilación, lo no sé qué, y con eso han hecho los mundos de manera temática, ¿no? Lo cual me parece súper original. ¡Guau! Un mundo retro de PlayStation 1. Yo ya sé a dónde voy a ir. Me dejan ir a donde quiera, primero. Plaza CPU. ¡Guau! Sientes como... Es que se corresponde al sonido. La vibración es como si se correspondiese al sonido. Es una puta movida el mando. Este es una puta movida. ¡Qué puta movida! Vale, esto sería un mundo. ¿Qué pone aquí? A ver. Vega de la memoria. Y este sería... Autopista SSD. ¡Guau, tío! Impresionante, eh. Es que lo sientes todo. ¡Oh, Dios mío! ¿Jungla GPU? Prueba de velocidad de red. Se me ha quedado pillado el juego. Ahora. ¡Madre mía! Menos mal. Prueba de velocidad de red. Y bueno, por supuesto, yo creo que a todos los jugadores... ¡Dios! Es que estoy sintiendo lo que va pasando por ahí. Ah, bueno, cállate. Que nos falta esta también. Es que son un montón de cosas. Aguas refrescantes. Buah, es impresionante. Además, el juego se ve súper bonito, súper bien. Bueno, lo estaréis viendo súper perfecto con la capturadora que para eso la pillé. Para esta generación. La PlayStation. Ah, vale. Esto es el laboratorio... Me parece que lo vi en el análisis de GameXplain. donde puedes encontrar coleccionables y luego verlos ahí. Aquí tenemos una pelota. Esto es una puta movida. Vale, ¿a dónde vamos primero? ¿A dónde vamos primero? Vamos a meternos primero... Autopista... Yo creo que nos vamos a meter primero aquí, ¿no? Que es el... No sé. Por ejemplo, yo que sé. Como es el primero que he visto, me voy a meter aquí. Ah, bueno. Y porque también es colorido. Entrada al... Por cierto, no ha habido tiempos de carga. De ningún tipo. Ah, y ahora sientes como si fuese caminando por césped y siento como que el césped... Es una movida esto, ¿eh? Bueno, esto es un homenaje a PlayStation, que es lo mejor. Ahora siento el agua. ¡Hostia! Vale, ahí tenemos una moneda. Es una puta movida. Ah, mira, una moneda guay. Ah, mira, hay una conexión del mando de PlayStation 1. Y es un cable. Este juego me va a encantar. Yo sabía que esto era lo primero que quería probar cuando tuviese la PlayStation 5 con mis manos y no me estoy arrepintiendo para nada, chaval. Yo sabía que... Es que esto ha sido la gran sorpresa, ojo. Por cierto, tengo menú de pausa y esas cosas. ¡Oh! Que también siento cosas aquí en el menú. Están todos aquí súper felices. Toma. Vale, aquí tenemos una pieza de puzzle que no sé qué coño es. ¡Ah! ¡Mi trofeo 500! Por cierto, ese es mi trofeo... Uy, 500. Mi trofeo número 5000. Digo 500, sí. Mi trofeo número 5000 es ese. Ayer tenía 4.999 trofeos. Ese es mi trofeo número 5000. Ahora siento como... Que es súper suave, súper suave la superficie. Buah, tío. ¿Tú qué grabas, colega? ¿Quién eres tú? Parece que llevas un cine-xine encima. Y siento como... ¿Cómo revolotean esto? Es que es una puta movida, tío. Buah, estoy puto flipando, eh. Me encanta, tío. Mira, hay tarjetas ese aquí. Por todos lados. Siente... Siento el viento. Guau, tío. Es impresionante. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Pain. Trofeo ganado. Los trofeos saltan súper instantáneos, que es otra cosa de la que me acabo de dar cuenta. Qué guapo está esta mierda. Es que lo sientes todo. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor, lo sientes. ¡Hostia! Ape Escape, tío. Qué bueno. Qué bueno el guiño a Ape Escape, ¿sabes? Me encanta dar pasitos porque es que lo sientes si vas rápido, si vas despacio. Sientes la contundencia de tus pasos. Madre mía, qué maravilla, por favor. Esto es una maravilla. ¡Ay! Ahora siento como que... Es súper raro, tío. No puedo explicarlo. Es que tenéis que verlo. Tenéis que... Tenéis que... Madre mía. ¡Oh, Medieval! ¡Qué bueno, tío! Grande, que eres un grande. Traen un Medieval 2 Remake ya, hombre. Es impresionante. Es impresionante. Me flipa. Estoy flipando ahora mismo. ¿Esto qué es? ¿Qué quieres decirme con esto? Qué flipe, tío. Es un puto flipe. Qué sorpresón, de verdad. Yo ya sabía que el mandio iba... Pero es que, claro, te lo cuentan, te lo cuentan, pero es que hasta que no lo pruebas... Vale, que le pego aquí. Ah, vale, que lo puedo recargar. Espérate. Guau. ¡Ugh! Noto los engranajes. Sigo sin saber... Ah, vale, son checkpoints. Vale, son putos checkpoints. A tomar por culo de aquí. Vamos a subir primero aquí arriba. Eso es. No. He dicho, vamos a subir primero aquí arriba. Me cago en la puta, que he dicho que quiero subir aquí. ¡No! Oh, Dios mío. Menos mal que hemos cogido el checkpoint. Porque no hay manera de subir aquí arriba, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale. Pues de momento vamos a seguir tirando. Me está flipando esta mierda, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Muerte? Oh, te matan con un toque. Madre mía, estoy manqueando en el Astro Splash. ¿Me puedo enganchar a esto? A lo mejor. No. Venga, ataca. Madre mía, colega. ¿Y este qué hace aquí? Que no le puede sacar. ¡Hostia! Death Stranding, tío. ¡Qué grande! ¡Qué grande, colega! Y mírate si tiene el BB Pot y todo. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! Estoy puto flipando, te lo juro. Toma, para ti. ¿Y este quién es? Es un sobre. Una carta. ¿Será de Tira Way o algo así o qué? No creo, ¿no? Creías que no iba a haber esto, ¿eh? Yo estaba obsesionado con subir aquí arriba. ¿Y vosotros quiénes sois? A ver. ¡Ico! ¡Hala, qué bueno, tío! ¡Qué grande! Bueno, estoy ahora mismo como un criajo, ¿eh? Disfrutando como un niño pequeño. Esa hay con las uvas. Vamos a ver si hay alguna referencia. Me encanta lo de las referencias, ¿eh? A todo el universo PlayStation. ¡Ay, pobrecito! No le quieren. Ah, vale. Que esto se puede petar así. ¿Y esto qué es? ¡Nuevo artefacto! ¡Hostia! El mouse de PlayStation. Ah, bueno. Espera, que puedo mover el mando para verlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! No lo... ¡Ah, es una movida! ¡Es una movida! Va con el zoom la resistencia del gatillo. ¡Hostia, qué movidote! ¡Ah, tío! Me encanta esto, ¿eh? Me encanta esto. ¿Qué han hecho? Aquí han hecho magia, ¿eh? Han hecho puta magia con esto. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Aquí también hay algo grande, ¿eh? ¡Otro objeto! ¡Ah, el mando de PlayStation 1! ¿Cómo? Lo de los gatillos es impresionante, ¿eh? Es impresionante lo de los gatillos. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante. ¡Guau, tío! ¡Qué puto grande! Bueno, este juego me va a flipar, ¿eh? Bueno, ya no hago más vídeos, hombre. Me voy a pasar todo el día. Broma, broma. Lo tengo pendiente. Lo tengo apalabrado. Si no fuese por vosotros, me pasaba todo el día jugando a esto ya. Ni Demon's Souls, ni pollas. ¡Qué flipe, tío! Pero qué flipe, de verdad, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué sensaciones me está transmitiendo tan buenas! ¿Es una cuerda, el árbol? Está hecho de cuerdas. O de cables. Pero ¿cómo puede ser tan mágico esto? ¡Ay! Las nubes son mandos de play. No lo había visto. Es una puta locura, pero puta locura, ¿eh? Mira que yo pretendía hacer nada. ¡Ah! Es una Playstation, la nube. Vale, el mando de play ya tengo que esperar. Lo de los gatillos, es que es impresionante cuando... Ahora no. Ahora están libres. Son gatillos normales, como los que podéis sentir en cualquier otro mando. Vale, checkpoint. Ah, vale, te pillo. ¡Hala, hasta luego! Impresionante. A tomar por culo. Dios, el viento. No sé si alguno de estos será alguna referencia a algo. Creo que no, me parece que no. Claro, es que suena todo por el altavoz también. Lo estaréis escuchando todo por duplicados y estaréis volviendo locos. ¿Y ahora por qué llevas un paraguas en la cabeza? ¿Por qué ha empezado a llover? ¡Ojo! Que siento el repiqueteo de la lluvia. Pero es que se siente tal cual. El típico de la gota, ¿sabes? Pero esto es una locura. El mando este es una puta locura, ¿eh? Hostia, que me han matado. Que me han matado. Impresionante lo del mando este. Vamos allá. Tanto flipar, tanto flipar. Y lo único que hago al final es morir. A ver, ataca. No te fales, estoy flipando con tantas cosas que ni me fijo en los enemigos. Hostia, que cada vez llueve más y cada vez se siente más, ¿eh? Hostia, qué movida, tío. Y me mató. ¡Pum! ¡Adiós! Estoy flipando, tío. Reaparición instantánea... No sé, tío. ¿Qué han hecho con esta mierda? ¡Venga, ataca tú! ¡Ataca, ataca, ataca! Ahora. Vale, ahora cuida con este. Que nos la lía. Ah, vale, hay que darle así. Vale, yo le iba a dar un tortazo. Yo sé quién es. ¿Heavy Rain o qué? Ese está haciendo de muerto del asesino del origami de Heavy Rain, tío. No me lo puto creo. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Que te está secando con una toalla? Nadie, ¿no? No sois nadie. Hostia, la lluvia cada vez es más intensa, ¿eh? Y tú no eres nadie, ¿no? Hostia, una pieza de puzzle. ¿Y tú quién eres? ¿Nathan Drake? O no, no eres nadie, ¿no? Simplemente eres un tío escalando. Y el pollaco ese que hay allí. Menudo bicho, ¿sabes? Vale. Locurote, ¿eh? De verdad, Dios. Vale, vamos a hacer esta parte. Porque es que no puedo hacer los gameplays más largos por falta de tiempo. Porque ahora mismo es que son las 5 de la tarde. Se me ha echado el tiempo encima con lo que me ha pasado con el envío de la Play. Me encanta. Es que lo de la lluvia ahora mismo estoy flipando. Ala, pero si no me ha dado, hombre. No me has dado, muchacho. No me has dado. Joder, tío. Estoy flipando, ¿eh? De verdad. Pero de verdad. Es que es impresionante. Tenéis que probar esto, tío. Tenéis que probar esto. Venga, para afuera. Oh, que me ha escurrido. Ya está. Todos muertos. No, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? No haces eso, hombre. No haces eso. Me cago en la puta. Bueno, vamos a sacar esto. Que tiene pinta de final de nivel. ¡Hasta luego! Impresionante, ¿eh? Estoy, vamos. Como en una nube. Vamos a dejarlo por aquí. De verdad que me encantaría... Aquí tenéis el mapa. Vale, se divide como en cuatro fases cada mundo. Me encantaría... Pero tengo que enseñaros tantas cosas hoy que no me da tiempo a más, ¿vale? De verdad que me encantaría. Y esto se tiene que renderizar a 21 minutos. Pues apaga y vámonos. Ya verás. Va a ser súper largo en renderizar. Así que nada. Espero un poquito de paciencia para los vídeos para hoy, ¿vale? Porque voy con mucho retraso debido a lo que me ha pasado. El mando. Esta mierda. Esto es la clave. Esto es la clave. Pedazo de mando que se han marcado. Impresionante, ¿eh? Impresionante. En fin, gente. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Que lo dudo. Con el gameplay. Porque es impresionante. Si estáis jugando a esto, Astros Playroom, lo habéis probado. Contadme también vuestras impresiones. Porque lo del mando es otro rollo, ¿eh? Es otra movida. En fin, gente. Gracias por ver el vídeo, ¿vale? Nos vemos dentro de un ratito aquí. Con Demon's Souls. Luego con Spiderman. Luego con Sackboy. Y no sé si me dará tiempo a hacer directo hoy. Espero que sí. Un abrazo, gente. Nos vemos. Hasta la vista. Chao.